Amigos, muy buenas tardes, les saluda como todos los miércoles su amigo y servidor Carlos Mendoza en un resumen más de nuestro programa Mundo Sustentable del sábado pasado 25 de febrero de 2023 y en esta ocasión la verdad un programa muy muy bonito que a mí me dejó un sabor de boca y una inquietud muy muy positiva y tuvimos como invitado Arturo Sánchez Illañez, gerente de electromovilidad del grupo Mundo y también estuvo Francisco Cabeza, director de electromovilidad de Element Fleet y el tema pues fue la estrategia de logística sustentable y la verdad un tema muy muy interesante porque la logística en la actualidad es el área que planea, opera y controla el almacenamiento y envío de bienes o insumos de una cadena de suministro. Su principal objetivo es gestionar las operaciones relacionadas con el movimiento de material, de materias primas o de productos y en algunas ocasiones también con el movimiento de personal en el caso de cuando movemos personal que hace servicios y hace instalaciones en distintos lugares y esto tiene que ser de la forma más eficiente posible. La logística también se refiere a lo que pasa en el interior de una empresa, incluyendo la compra, la entrega de materiales, la empaquetadura, el envío, el transporte de bienes a los distribuidores o consumidores finales. Y por supuesto una logística sustentable es aquella que se puede mantener sin agotar los recursos, ojo, sin agotar los recursos. Y en este caso pues el grupo modelo nos tiene una sorpresa muy agradable y veamos qué nos platican, quién es el grupo modelo y quién es Element Fleet en este aspecto de la sustentabilidad. Adelante con el primer comentario. Grupo modelo se funda en 1925, es una empresa que va a cumplir casi 100 años. Manejamos 17 marcas que producimos en México, exportamos 7 de estas marcas, ¿no? Pertenecemos al grupo de AB InBev y por eso importamos 5 marcas, ¿no? Tenemos una alianza con Stled Waters donde fabricamos y distribuimos el agua Santa María Perrier, entre otras marcas. Nosotros somos el mayor arrendador de vehículos del planeta, tenemos presencia en 5 países que son México, Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos y Canadá. Tenemos una alianza de más de 25 años con Arval que nos da presencia en otros 45 países. Arrendamos más de 1.7 millones de vehículos en el mundo. En México tenemos 110 mil vehículos bajo algún esquema de arrendamiento y te puedo decir que al día de hoy el 90% de las flotas de transporte de mercancías eléctricas del país están arrendando con nosotros. Bien amigos, pues vemos cómo la unión y la alianza entre empresas con filosofías sustentables hacen y logran actividades productivas que están contribuyendo a la sustentabilidad y a la conservación del medio ambiente. Pero veamos de qué manera se logran estas alianzas con Element Fleet y Grupo Modelo con la primera estación de carga pesada en el plan de sustentabilidad del Grupo Modelo. Escuchemos el comentario de Arturo. El equipo número uno en América Latina en la implementación de movilidad eléctrica. Imagina, Grupo Modelo empezó a rodar las primeras unidades eléctricas en diciembre de 2021. Y con esto nos convertimos los primeros en circular, no solamente en la Ciudad de México, sino en todo el país. Inauguramos la estación de carga apenas el miércoles 22, con presencia de la doctora Claudia Sheinbaum. Y pues bueno, nos sentimos muy orgullosos porque esto es un grano de arena, son acciones positivas para el medio ambiente. Pues bueno, mira, tenemos la verdad un plan muy robusto. Este año vamos a terminar con ocho estaciones de carga eléctrica, principalmente en la Ciudad de México y en la Ciudad de Monterrey. No nos vamos a quedar ahí, déjame te doy un poco de contexto. El 25% de los gases de efecto invernadero en el mundo viene del transporte. En específico, el 20% de estas emisiones viene del transporte de mercancía en México. Nosotros estamos muy conscientes de eso en Grupo Modelo. Y hemos empezado un plan para hacer un cambio de combustión interna a movilidad eléctrica. Vamos, esta es la primera estación, pero vamos a tener este plan para inaugurar las siguientes ocho en este año. Bien amigos, pues nos damos cuenta cómo se pueden hacer acciones positivas para el medio ambiente. Pero aquí me llama la atención que el 25% de los gases de efecto invernadero en el mundo provienen del transporte de mercancías. De tal forma que si nosotros contribuimos con la movilidad eléctrica en este elevado porcentaje, podemos disminuir el calentamiento global y abatir nuestros costos de operación. Pero veamos cómo el MENFLIT apoya al Grupo Modelo en voz de Francisco Cabeza. Claro, mira Alberto, esto es muy importante y permítanme hacer una analogía. La primera vez que yo me senté a comer comida japonesa, dije, ¿y esto cómo se come y con qué se come? No, yo pido tenedor. ¿Sí? Estamos frente a un nuevo actor que es la movilidad eléctrica y te encuentras con gerentes de flotas, con administradores que llevan 20, 30 años siendo los directores, administradores de flotas, que son los expertos en el país. Y de pronto les dices, ahora tienes que ser experto en algo que no conoces. Ya no hablas de litros, hablas de kilowatts y kilowatts horas. ¿Sí? Ahora tienes que entender tarifas de la CFE en lugar del precio de la magna y el premium. Y además tienes que entender de infraestructura eléctrica y de nuevos financiamientos. Y además es el motor de una licuadora, no es el motor de combustión internal que estamos acostumbrados. Y para una logística como esa, entender que no llegas, ponen la manguera, cargas y ya está lleno, ¿no? Como el celular, no es que lo carguen un minuto, tarda un tiempo. Y ese tiempo tengo que ver en qué momento lo acomodo de mi operación. Entonces, viendo todo esto que es algo nuevo para la sociedad y para la humanidad en general, ¿no? Nosotros lo que hicimos en Element fue decir, ¿cuáles son los pilares de la movilidad eléctrica? ¿Cómo tenemos que articularlos para que sea una sola persona la que atienda a ese gerente y el gerente no tenga que ser el experto? Nosotros sí. Y desde ahí damos un soporte integral que se llama Arc by Element. Desde ahí damos el soporte integral e incluso ajustamos los financiamientos a plazos que hagan sentido para que te dé un costo total de propiedad. Y entonces te puede costar lo mismo un vehículo de combustión interna o uno de diésel. En el ejemplo de Grupo Modelo, logramos un ahorro del 3% contra un vehículo de combustión interna de diésel. Eso en el mundo no se había escuchado. 3% dirán que es poco. Pero en el mundo poder decir que un eléctrico te cuesta un 3% menos que uno de combustión es un gran logro que aplaudimos junto con Grupo Modelo. Y no solo eso, dar soporte en también cómo voy a poner los cargadores, dónde los pongo, a qué potencia y qué conector tienes. Son muchas cosas que tenemos que articular, pero al final lo logramos y estamos encantados de estar aquí en la mesa platicando de eso. Amigos, insisto en que la unión de empresas comprometidas con el medio ambiente, preparadas con profesionales expertos en sus temas, con una visión de futuro, nos conducen a la implementación de acciones exitosas y con resultados a muy, muy corto plazo. Pero veamos cómo la logística, la sustentabilidad y la electromovilidad se amalgaban y pueden trabajar juntas. En logística, todos los que trabajamos en esta industria, somos responsables de bajar la huella de carbono. Tenemos que hacer nuestros procesos mucho más eficientes y hacerlos con la mayor tecnología es una ventaja que estamos disfrutando. Déjame te platico de estos camiones que estamos circulando en doctores. Mira, vamos a hablar del T018 que viene de la compañía BYD. Es el gigante asiático. Este camión tiene un paquete de baterías que nos da una autonomía con una sola carga de 160 kilómetros. Esto, adicional, que Grupo Modelo le puso tecnología que ayuda al conductor a mantener la seguridad. Hablamos de cámaras que le da una visión al conductor 360 sobre los movimientos. Entonces, no solamente estamos repartiendo nuestros productos con menor huella de carbono, sino al mismo tiempo estamos haciendo más seguros las vías en donde estamos transitando. Esto para los conductores es un respaldo enorme. Amigos, eficientar los procesos con la mejor tecnología es un ejemplo que debemos imitar todos para lograr disminuir la generación de gases de efecto invernadero y disminuir la huella de carbono. Pero veamos cuál es el compromiso de sustentabilidad del Grupo Modelo y el MENFLIT en las acciones concretas y económicas que son una solución. Es un orgullo estar trabajando para esta compañía. Imagina, hoy vamos a cumplir 100 años en el 2025 y la compañía dijo, vamos a reducir el 25% nuestra huella de carbono. Y estas acciones como la electrolinera son pasos firmes, son pasos claros, son acciones que hoy podemos estar todos palpando. Yo los invito a que vean los camiones rodando en la Ciudad de México, también los camiones que tenemos rodando en Nuevo León. Tenemos vans eléctricas rodando por la Ciudad de México y también en el sur del país, principalmente en Quintana Roo, en Playa del Carmen, Cancún. Estas son acciones concretas, porque sí buscamos dejar un legado mejor del que encontramos. Y el compromiso que tenemos todos los ciudadanos por aportar un grano de arena desde donde trabajamos todos los días, porque es donde más tiempo pasamos. Y qué mejor que hacerlo con la logística de transporte de mercancías, que ya lo dijo Arturo, aporta un 25% de emisiones de CO2. Hace sentido, es ecológico y es lógico. Ya vimos que lo lógico entra por el dinero y el dinero ya nos está dando costos totales de propiedad similares a los de un vehículo de combustión interna. Entonces, estamos ayudando a las empresas a hacer esta transición de una manera económicamente viable y además estamos aportando a que nuestro planeta cada día esté mejor. Reitero, acciones concretas, lógicas y económicas. Creo que eso es lo más extraíble de este comentario, pero veamos dónde más va a instalar estaciones de carga el grupo modelo, en la voz de Arturo Sánchez. Vamos por ocho estaciones. Vamos a dividir las estaciones para camiones de carga pesada, que tenemos cuatro, y cuatro más para camiones o para vehículos ligeros. ¿Dónde van a estar? Bueno, tenemos en Oceanía, en la Ciudad de México. Allá por Laragón. Exactamente. Tenemos en Monterrey, Nuevo León. Tenemos una más en el Estado de México, en Tlanepantla. Y vamos, en vehículos ligeros, vamos con Iztapalapa, Huizquilucan, Playa del Carmen y Cancún. Un gran logro y un gran desafío. Solo pensar que 32 cargadores de estos equivalen a la energía que consumen 112 oxos. Imagínate esa cantidad de energía, 4.5 megawatts de energía demandada. Y nada más hablamos de esta etapa. De esta etapa, poder tener el número de cargadores para este número de centros de distribución. Es gran demanda de energía. Y como vieron la gente que nos está sintonizando, los cargadores no tienen que estar en lugares públicos. No tiene que haber una red pública para que existan los vehículos eléctricos. La gente va a cargar en casa, en la oficina, y en el caso de las flotas de distribución, en los centros que tienen para distribuir. ¿En cuánto tiempo se carga un autobús, un camión de carga de este tipo? En 2, 2.5 horas, dependiendo del cargador. Nada más para que te des una idea, la inversión de estas ocho estaciones de carga fue de 42 millones de pesos. Hoy vamos a tener la capacidad para cargar más de 200. Bien, amigos, pues miren, la correcta ubicación con la capacidad adecuada de los centros de carga hará que Grupo Modelo logre cumplir con sus objetivos para festejar el centenario en el año 2025. Y estoy plenamente seguro que con la estrategia que están siguiendo y precisamente atacando este aspecto de la electromovilidad va a ser un objetivo que espero que en dos años estemos comentando con ellos que lo lograron. Pero veamos el mensaje final que nos tiene Arturo y nos tiene Francisco para terminar el programa. Adelante con el comentario final. Tenemos que trabajar como un solo equipo. No podemos hacerlo solo. Tenemos que ir de la mano de nuestros socios comerciales, de las autoridades. El cambio es eléctrico. Estamos viviendo la transición. Somos pioneros. Hay que poner todo nuestro empeño, toda nuestra energía. No es un cambio menor. El grado de dificultad es muy grande. Tenemos que tener los socios correctos. Y aquí estamos para ayudarles. Claro, mira, lo que sigue es la invitación a todos los que tengan flotas de transporte de mercancías. México le va a enseñar al mundo cómo se hace la transición a la movilidad eléctrica sin tantos incentivos. Los incentivos tienen que estar para quienes lo necesitan. Pero salen automático en el cambio, ¿no? Exactamente. Estamos en eso. Y esos incentivos en este momento no tenemos tantos, pero son suficientes para que te dé un costo total de propiedad. Hay muchos elementos nuevos en el ecosistema que tenemos que entender y aprender. Para entender estos nuevos elementos, la invitación que les hago es que empiecen con un vehículo eléctrico. No tienes que empezar a lo grande ni cambiar toda tu flota, pero con un vehículo que tengas vas a entender todos los nuevos paradigmas que trae esta nueva tecnología. Amigos, pues extraigo y me quedo con tener los socios correctos. Trabajar como un solo equipo e ir de la mano con las autoridades es el camino eléctrico a la electromovilidad y a la solución de muchos, muchos problemas que nos aquejan. Sin duda, un gran programa con ejemplos reales y tangibles de cómo sí, insisto, cómo sí se puede dejar en condiciones de cómo lo encontramos. Y pues creo que el próximo sábado le voy a comentar a mi amigo Alberto que sí se puede dejar este mundo en mejores condiciones de cómo lo encontramos y que mi sueño se empieza a ser realidad. Bueno, pues les agradezco que nos hayan acompañado en este resumen de Mundo Sustentable. Agradezco a Cristian Solís que estuvo en las cámaras. Estamos estrenando productora Analu Martínez Almanza. Nos vemos el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana por el 90.5 de frecuencia modulada de imagen radio en televisión abierta a nivel por el canal 3.4 de Excelsior. Les cae en el canal 7.2 de la plataforma digital de imagen en el Multicast Mundo Sustentable por YouTube y Facebook Live, en TikTok, en Instagram y en YouTube y por supuesto en Escoeléctrica TV. También les invito a que nos veamos el próximo viércoles nuevamente en punto de las 5 de la tarde por Escoeléctrica TV para un resumen más de Mundo Sustentable. Me despido, les agradezco y cuídense mucho. Adiós.